Este encuentro es escucharlos. El día de hoy, estando en esta región del país, quiero a través de ustedes y frente a ustedes hacer una propuesta para todo México y hacer también propuestas de manera particular para esta región del estado de Colina. Por supuesto, regresaré nuevamente a la entidad y reitero no solamente mi gratitud por su presencia, sino mi petición de seguir escuchando sus voces. Esta es una campaña diferente. Es una campaña diferente porque estamos escuchando de mi voz a los ciudadanos. Los estamos escuchando sin telefónterse por medio. Los estamos escuchando sin preguntas que yo conozca de la semana porque para gobernar a un país como el nuestro, para tener ese gran honor y esa enorme responsabilidad, lo más importante, mi conclusión, es escucharlos a ustedes. Estar a su lado, saber qué es lo que les preocupa, saber dónde están sus sueños, sus anhelos, pero sobre todo esta conciencia de que lo vamos a construir conjuntamente, de que tenemos un gran país que enfrenta también problemas reales, que hemos logrado avances que tenemos que cuidar.